Buenas, un saludo para nuestros escolares de cuarto grado y sus familias que nos siguen acompañando en este espacio televisivo. También sabemos que muchos docentes también están compartiendo con nosotros este momento. Pero para ustedes escolares de cuarto grado, empezar con una pregunta. ¿Hicieron las tareas que les dejamos en el encuentro anterior? ¿Encontraron alguna dificultad para hacerla? ¿Cómo la solucionaron? Recibimos algunas opiniones, sabemos que tuvieron algunas dificultades, pero no se preocupen que en este segundo encuentro vamos a estar compartiendo con ustedes contenidos de la unidad número 10 que iniciamos en el encuentro anterior y que son contenidos que vamos a continuar ejercitando porque, insistimos, estamos en las unidades finales del periodo. En pantalla le estamos recordando nuevamente cuáles son los materiales que deben tener disponible para continuar ejercitando estos contenidos. Recuerden tener a mano su libreta de lengua española, sus libros de lectura y español, el cuaderno de caligrafía, muy importante el diccionario que ya tenemos la experiencia del encuentro anterior y también les vamos a estar asignando algunas tareas con este material y su lápiz que nos acompaña siempre para poder escribir con una buena letra. Pues en este encuentro vamos a estar compartiendo, y vuelvo a repetirlo, contenidos de la unidad número 10 que constituyen fundamentalmente ejercitación. Pues le estamos presentando en pantalla los principales contenidos que ejercitaremos en el día de hoy, que están relacionados con, y pueden ustedes leer y tomar nota en casa, leer y comprender diferentes tipos de textos. Recuerden que este es uno de los contenidos que tiene una gran importancia en el cuarto grado. Van a continuar ejercitándose en el reconocimiento de sustantivos, adjetivos, sinónimos, antónimos y en los tiempos fundamentales del verbo. Y otro contenido que ocupa un lugar fundamental en esta unidad es el referido al reconocimiento, al escribir y producir diferentes tipos de textos, fundamentalmente textos narrativos, argumentativos y cartas familiares que vamos a iniciar en este encuentro. Bueno, ¿cómo van a trabajar durante esta semana para la unidad 10? Pues también lo hemos previsto y le pedimos que por favor lo tienen en pantalla y puedan tomar nota de las principales páginas que van a consultar para el trabajo de esta semana. En su libro de lectura, que los tienen todos en sus puestos, van a trabajar de las páginas 168 a la 191. Del libro de texto de español, que continuamos en el capítulo 10, las páginas de la 103 a la 105. Y en el cuaderno de caligrafía, las páginas de la 88 a la 93. Estas son las principales páginas que ustedes van a consultar. Y recuerden que si alguno de estos ejercicios, alguna de estas lecturas, las trabajaron con sus maestros en el aula, no se preocupen. Vuelven a releer las lecturas, vuelven a revisar estos ejercicios porque les va a permitir también poder entonces continuar ejercitándose en estos contenidos. Bueno, en pantalla le estamos mostrando unas bellas imágenes. ¿Reconocen quién aparece en esas imágenes? Claro que sí, ya sé su respuesta. Pues sin lugar a dudar han reconocido que se trata de nuestra heroína Celia Sánchez Manduley. Porque el encuentro anterior asignamos una actividad relacionada con el estudio independiente, que fue la lectura El Gran Cofre de los Recuerdos. Ahí lo tienen en pantalla y lo estamos recordando. ¿Ustedes leyeron esa lectura? Sí, estamos conscientes que la leyeron y que aparece en la página 181 de su libro. Bueno, relacionado con esta lectura, pudiéramos estar realizando muchas actividades, pero queremos continuar ejercitando la ubicación del sujeto y el predicado en oraciones dadas. Es por ello que hemos seleccionado una oración relacionada con la lectura. Pueden leerla, por favor, leanla en voz baja, que aparece en pantalla. Celia Sánchez guardaba todos los documentos en su cofre de los recuerdos. ¿De quién habla esa oración? ¿Cuál es el verbo en la oración? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Sin lugar a dudas, estoy convencida que todos han coincidido conmigo, que Celia Sánchez es el sujeto de la oración. Observen dónde se encuentra el sujeto en esa oración al principio. Pues podemos también, le sugerimos una actividad para lograr cambiar el sujeto de lugar, porque en el encuentro anterior, y le volvemos a insistir, no siempre el sujeto aparece al inicio de la oración. Lo podemos encontrar al inicio, en el medio, o al final. Le estamos proponiendo cambiar el sujeto de lugar. Miren la propuesta que le estamos haciendo. Leanla, por favor. En su cofre de los recuerdos guardaba Celia Sánchez todos los documentos. ¿Dónde aparece ahora el sujeto? En el medio. Les propongo, ustedes después independientemente, pues busquen cómo cambiar el sujeto de lugar sin omitir ninguna palabra de la oración, porque por supuesto nos cambia entonces el sentido de la oración. Esto es una actividad que durante la unidad vamos a estar ejercitando el reconocimiento del sujeto y el predicado, y el sujeto que aparezca en diferentes partes de la oración. Bueno, pues seguimos trabajando, y como le anunciamos al principio, vamos a trabajar también en este espacio televisivo con el libro de español. Pueden tomarlo, porque sé que lo tienen ustedes ahí, lo tienen a mano, y vamos a abrir el libro de texto de español, que continuamos trabajando con el capítulo 10. Vamos a buscar la página 103. ¿Le doy tiempo? Ubíquenlo. Pues, vamos entonces en la página 103 a trabajar con el ejercicio 16, que tiene la lectura La Niña y el SIC. ¿Ya están ahí? Este es un texto que se refiere al SIC Campeador. Recuerden que el SIC Campeador es un personaje de leyendas que recorre las ciudades y los campos con un grupo de guerreros. Para poder llegar al mensaje de esta obra, ustedes tienen que necesariamente comprender las palabras que aparecen en ellas. Por eso le estamos proponiendo que trabajen buscando el significado de las palabras. Y le hemos propuesto buscar las palabras umbral, vedado, ceñiste. Pueden copiarlas. Recuerden que al copiar deben fijarse bien en la caligrafía, pero fundamentalmente en estas palabras, en la ortografía, porque en la palabra umbral, por ejemplo, aparece una regla ortográfica que vienen trabajando desde grados anteriores y que siempre es muy importante insistir. Posteriormente, esta actividad la pueden realizar, buscar estas palabras en el diccionario. También se pueden apoyar en el prontuario ortográfico, que es un material que con sus maestros ustedes utilizan en sus aulas y les permite poder recordar estas palabras, escribirlas correctamente y asociar la palabra con su significado. Bueno, el texto de la niña y el SIC que se inicia en esta página, pues ya lo tienen ahí, la página 103, como le dijimos. Bueno, solo vamos a leer un fragmento de la lectura, pero sí le pedimos a ustedes que posteriormente puedan prepararse para que hagan una correcta lectura en voz alta, tomando correctamente su libro. ¿Ya están listos? La niña y el SIC. Cuando atraviesa la ciudad de Burgos, lleva a 60 personas tras sí. Niños, hombres y mujeres a las ventanas se asoman para ver al campeador. De buena gana le darían albergue en sus casas, pero el rey lo ha prohibido con severas penas. Anoche llegaron sus cartas ordenándolo así. Y continúa el texto, pero lo dejamos para ustedes para estudio independiente para que puedan leer en voz alta. Y a continuación es muy importante que ustedes puedan responder a preguntas relacionadas con este texto, porque por supuesto leer es comprender. Y para poder llegar al mensaje de la obra y posteriormente poder realizar ejercicios que tienen que ver con esta lectura. Ejemplo de preguntas que pueden responder las tienen ahí en pantallas. ¿Qué tipo de texto es? Estamos en presencia de una narración. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto? ¿Por qué se dice en el texto que las personas de la ciudad le darían albergue de buena gana? ¡Gracias! ¡Gracias! Otros ejemplos de preguntas relacionados con este texto y sé que no es posible que lo puedan copiar todo en este momento, pero sí nos interesa que ustedes puedan verla y se la estamos presentando. ¿Quién prohíbe que se atienda al SIC? ¿Qué crees que quiso decir la niña con la expresión perderíamos los ojos de nuestras caras? Eso es importante, volver a leer ese fragmento para darnos cuenta y buscar el significado de esta expresión. ¿Crees que el SIC campeador actuó bien? ¿Por qué? ¿Qué opinas? Esos son ejemplos de preguntas que ustedes pueden responder relacionadas con esta lectura del SIC campeador. ¡Gracias! 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 Una vez leída, releída la lectura y precisamente entendido su mensaje, pues pueden pasar a realizar de manera independiente ejercicios que aparecen en el libro de español relacionados con esta lectura. Y por eso le estamos proponiendo, y lo tienen en la pantalla, el ejercicio 17 que aparece en la página 105. Es una actividad que les va a permitir continuar ejercitando lo relacionado con el adjetivo. Que recuerden que el adjetivo es la palabra que dice cómo son las personas, los animales, las cosas, los fenómenos. Y ahí es muy importante cuando buscamos las parejas de sustantivos y adjetivos, es decir, cuando le hacemos corresponder un adjetivo al sustantivo, la concordancia que debe existir en cuanto a género y número. Y ahí tienen un ejemplo, puerta grande, ciudad alerta. Por supuesto, en este ejercicio ustedes van a trabajar con palabras que aparecen aquí en el texto. Además, los ejercicios 18 y 19 que aparecen en esta misma página le estamos proponiendo que en estudio independiente puedan realizarlo, pues estos ejercicios 18 y 19 les va a dar la posibilidad de continuar ejercitando los tiempos fundamentales del verbo y de igual manera, como lo vimos al inicio de esta emisión televisiva, el reconocimiento del sujeto y el predicado. Esto es con el libro de español. Pues le proponemos entonces, en este momento de nuestra actividad, trabajar con nuestro libro de lectura. Tomen el libro de lectura, lo tienen ahí. El mío está sin forrar para que ustedes lo reconozcan, pero sabemos que todos los escolares de cuarto grado tienen sus libros muy bien forrados. Bueno, en el libro de lectura que aparece la página 192, La luna en el pozo. Pueden buscarla por el índice, pero ya yo le estoy diciendo la página, La luna en el pozo. Tienen todos la lectura ubicada. Observen, lean el título de esta lectura. Quienes aparecen en la ilustración para que después puedan establecer la relación entre el título, la ilustración y el contenido de la lectura. Sobre esta lectura, es muy importante que ustedes puedan, lo vimos en la lectura anterior, profundizar en el significado de determinadas palabras que le estamos proponiendo y lo tienen en pantalla, que puedan buscar el significado de la palabra brocal, porque se refiere al brocal del pozo, proeza, guiñarle. A ver, me hacen un guiño. Entonces, esas palabras las pueden buscar en sus diccionarios y pueden utilizar su prontuario ortográfico, siempre tratando de escribirla con buena letra y buena ortografía. Este texto, de igual manera, como lo hemos visto en actividades anteriores, leerlo en silencio tantas veces como sea necesario para que posteriormente puedan leerlo en voz alta. Un sistema de preguntas le traemos. Pueden verlo en pantalla. ¿Por qué se dice que el joven tenía pocas entendederas? ¿Por qué el joven lanzó un grito de horror? ¿Qué significa que en el agua del pozo se veía el pálido rostro de la luna? Busca y lee las oraciones interrogativas y exclamativas. La búsqueda de estas oraciones le va a permitir también entonces ejercitar otros contenidos que venimos trabajando desde unidades anteriores. narra con tus palabras ¿Qué quiso hacer el joven? ¿Por qué no logró sacar la luna del pozo? ¿Por qué? Pues vuelvan a leerlo. ¿Qué se dice en el texto que hizo la luna al ver al muchacho tirado en la hierba? ¿Qué pensó el muchacho al ver la luna en el cielo? ¿Por qué se califica al joven como ingenuo y tonto? ¿Lo calificarías tú así de igual? ¿Qué opinas? Bueno, con estas preguntas puedes llegar a comprender el mensaje de esta bella lectura la luna en el pozo para que posteriormente puedan hacer diferentes actividades. Le estamos proponiendo que derivado de esta lectura pues ustedes pueden buscar sinónimos y antónimos. Le estamos proponiendo las palabras joven, gruesa, blanda. Lo tienen ahí en pantalla. Pudieran seleccionar otras palabras siempre que les permita ejercitarse en la búsqueda de sinónimos y de antónimos. También ustedes pueden localizar en el texto algunos de los verbos que aparecen en él y reconocer en qué tiempo se encuentra. Recuerden que estamos hablando de pretérito, presente, futuro. Le proponemos ordenar alfabéticamente las palabras que le estamos dando. ¿Pueden leerlas? Leanlas, por favor. Brillaba, inclinó, resistente, izar, exclamó, entendederas. Observen que hay palabras que se inician con la misma letra inclinó, izar, o sea que para ordenarlas alfabéticamente tienen que buscar la segunda letra para realizar ese orden alfabético. ¡Gracias! 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 Y ya estamos en condiciones de seguir trabajando, pero en este momento para seguir mejorando nuestra caligrafía. Y es por ello que le pedimos entonces buscar el cuaderno de caligrafía. Ya lo tienen en sus manos, todos tienen su cuaderno de caligrafía. Vamos a buscar entonces las páginas 88, 89 y 90. Esta es una orientación que vamos a hacer de la actividad porque, por supuesto, en este tiempo de la emisión televisiva no es el tiempo suficiente para que puedan ustedes hacer actividades de caligrafía que van a contribuir al mejoramiento de la letra en cada uno de ustedes escolares de cuarto grado. En las páginas 88 y 89 aparecen trazos para que después, cuando ustedes tracen las letras mayúsculas, la L, la D, pues las hagan con una mejor caligrafía. O sea, observen ahí, están observando que aparecen trazos continuos que pueden hacerlo en el aire, en sus puestos de trabajo, con la parte de atrás de su lápiz, de manera que cuando lo hagan en su pautado, pues le quede casi como el modelo caligráfico que es el objetivo. En la página 89, ya están en la página 89, observen que aparece una frase. Leanla en silencio, leanla en voz alta ahora en la casa. La mejor forma de honrar a los héroes es estudiar. Y eso es lo que están haciendo ustedes, estudiando durante estos días y es una manera de honrar a todos nuestros héroes. Como una actividad también de estudio independiente, en este cuaderno le estamos solicitando que ustedes realicen la actividad de la página 90. Busquen la página 90, miren el texto que aparece ahí, un texto de nuestro héroe nacional, José Martín. Lo tienen en pantalla también. Los niños saben más de lo que parece. Y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. Esos son ustedes. Con esta actividad podemos hacer otras relacionadas con ella. Por ejemplo, leerla, muy importante, ¿verdad? Interpretar lo que dice esta frase, esta expresión de José Martí. Pero podemos también hacer actividades relacionadas con ella, como es el dictado. Por eso le pedimos que ustedes puedan leerla tantas veces como sea necesario. Y en su casa, que van a estar realizando estas actividades y están acompañados también de familiares, puedan observar bien cómo se escriben las palabras que aparecen en él. Saben, parece, dijeron, escribieses, escribirían. Ah, miren, ahora le invitamos a una actividad diferente. Fíjense que es leerlo varias veces hasta que traten de memorizarlo. Bueno, pues después de leerlo oralmente, sin mirar el texto, le pedimos que lo copien en los pautados que aparecen debajo. Recuerden que a la hora de escribir en el cuaderno, pues nos esmeramos para que todos los trazos queden correctos y los enlaces de manera adecuada. Una vez copiado el texto según lo memorizaron, pues procedemos entonces a revisarlo. Destapan el texto original, comprueban si utilizaron todas las palabras, si las escribieron correctamente, para que puedan hacer la rectificación. Si tienen que borrar mucho, pues pueden utilizar la página 85 de este cuaderno de caligrafía que se encuentra precisamente disponible con un pautado para que puedan ustedes hacer ejercicios similares a este de rectificación, de corregir determinadas prácticas caligráficas que ustedes han hecho en este cuarto grado. Esto es muy importante y siempre que escribimos, ya sea en el cuaderno de caligrafía o en nuestra libreta de lengua española, no descuidar el trazo correcto de letras y enlaces. Le estamos proponiendo que ustedes puedan durante esta semana ejercitarse en la lectura de otros tipos de texto. Ya les sugerimos al principio las páginas que les recomendamos para que lean, pero los invitamos, y anoten por favor, que puedan leer la lectura las nubes que aparecen en la página 202, la lectura romance de la niña mala, un texto tan trabajado en nuestra escuela primaria que aparece en la página 221, y como estudio independiente, como una manera de seguir homenajeando a nuestros maestros, que ustedes lean nuevamente la lectura que aparece en la página 96, Carta a mi maestra de las trenzas largas. ¿Por qué esta lectura? Porque además de ejercitar la lectura oral, la comprensión del texto, van a ver qué tipo de texto es, es una carta, y en el próximo encuentro vamos a estar trabajando la carta con ustedes, para que ustedes puedan seguir ejercitándose en las partes de una carta, y los invitamos también, y lo tienen en pantalla, que como parte del estudio independiente, como hace algunos días, que no ven a su maestra o a su maestro, y que sabemos que ustedes los están extrañando, pues que puedan escribirle una carta familiar a sus maestros, donde le cuenten cómo se están preparando durante esta etapa, cómo están haciendo las tareas, y están ejercitando los contenidos de esta unidad, es decir, les repito, y lo tienen en pantalla, escribir una carta a su maestra, en la que ustedes le cuenten las actividades que están realizando. Recuerden, que le estamos pidiendo que como es una carta, deben respetar las partes de la carta, ¿la recuerdan? ¿verdad? La fecha, el saludo, y como se trata de una carta familiar, pues por supuesto, sabemos que muchos van a decir, querida maestra, querido maestro. Bueno, y no olvides, al despedirse, colocar el signo y la firma, que ustedes saben que forma parte de las partes de la carta. Bueno, ya por hoy nos estamos despidiendo, para vernos en el próximo encuentro, recuerden hacer las actividades que les estamos proponiendo, que les va a permitir trabajar de manera independiente, porque ya ustedes han llegado a cuarto grado, sabemos que las familias nos están acompañando, los están acompañando durante estos días en sus hogares, pero es importante que ustedes se enfrenten a sus libros, a las actividades, y que puedan hacerlo de manera independiente. Y de igual manera que lo orientamos en el encuentro anterior, pues pueden remitirse también a las direcciones principales de Cuba Educa, que están viendo el cintillo en pantalla, las direcciones de Cuba Educa y el repasador virtual, que aparecen informaciones y que también pueden consultar ante cualquier duda, ante cualquier dificultad. Nos vemos la próxima semana, les exhortamos a realizar las actividades con calidad, mantenerse en sus casas y practicar el lavado diario sistemático de las manos. Muchas gracias, hasta la próxima.